Vamos a ver Vamos a esperar ahí ¿Qué tal? ¿Cómo están? Para las personas que están viendo esto seguramente después porque de momento somos muy poca gente aquí en el Facebook o más adelante, de manera posterior en el canal de YouTube a donde se están subiendo la mayoría como de estas pláticas de estas clases sobre literatura relacionado con un poco pues como de creación literaria inventiva y algunos otros trucos y demás elementos como para la creación literaria o escritura creativa como le dicen ahorita que pues básicamente es lo mismo es decir como material para escritores o para algunos lectores o personas en general que les pueda gustar la literatura o pueden encontrar algo aquí interesante por el tema específico pero bueno, más allá de eso el día de hoy vamos a ver qué tanto podemos abarcar sobre este tema, sobre esta cuestión del psicoanálisis de los cuentos de hadas relacionado como específicamente con Caperucita Roja y algunas otras historias que tengo apuntadas por acá la mayoría de ellas consideradas para niños hay un par que están relacionadas más bien con el cine de las que ahorita también voy a comentar algo y también espero a ver si alcanzo a comentar algo sobre un libro que se llama Los jardines secretos de Mogador de Alberto Ruiz Sánchez un escritor de literatura erótica digo no, creo que no se clasifique el tanto así o sea pero vamos a ponerle esa etiqueta el día de hoy por lo menos como referente y para que lo podamos ubicar dentro de estos temas que vamos a estar hablando y que me gustaría anunciar como ya desde ahorita que no, esta última referencia no tiene nada que ver con literatura para niños, todo lo contrario es como el lado opuesto al lado adulto pero si está relacionado como en cuanto a la parte de las historias, de que se incluye un cuento así que bueno pues como les decía psicoanálisis de los cuentos de hadas relacionado específicamente con este tema del ciclo animal novio que para que ir entrando en el tema pues se refiere como a una serie de historias a donde hay una relación personal e incluso a veces íntima o se infiere eso de entender que hay una relación íntima entre un hombre y una mujer pero lo curioso es que la mayoría de las ocasiones este hombre aparece en el cuento en forma de animal o sea como una bestia, un monstruo, un ogro, etc. y digo que la mayoría de las ocasiones es así porque yo solo como de referencia sé que hay algunas historias a donde la mujer se convierte en algún animal por ahí por cierto una de las pocas o la única de momento que yo conozco así como de manera personal es esta de digo no es literaria pero se tiene un referente literario que es el guión escrito es la película de Shrek no recuerdo cuál es si la segunda o la tercera donde Fiona es la que ahora en realidad es como un monstruo o mitad monstruo y mitad humano así que bueno esto que está pasando aquí como les digo que es la excepción en el caso de las mujeres y que la mayoría de las veces yo he visto y que si hay más referencias pues es el hombre el que tiene como alguna especie de hechizo o de alguna situación así mágica que lo mantiene como digamos bajo esa forma de animal hay distintas variables o sea no siempre es un hechizo no siempre se da como algún tipo de contexto de por qué el hombre está en esa situación y que por cierto esta cuestión del animal pues si tiene que ver con un tema biológico de la biología de que al hombre digo también la mujer pero de que el hombre pues es como más físico más grotesco incluso a veces no sé cómo decirlo más grueso en el sentido de sí más físico más concreto en general pero bueno como les estaba diciendo esta onda hoy estoy dando muchos rodeos esta cuestión del ciclo animal-novio tiene que ver con estas historias a donde hay un hombre y una mujer a donde el hombre en la mayoría de las ocasiones está bajo un hechizo o en alguna circunstancia específica lo hace tener esa apariencia o esa constitución animal y además puede haber un enamoramiento de por medio así que seguramente con estas cosas que estoy diciendo ustedes que están escuchando esto ya tendrán en mente o irán pensando algunas de esas historias muchas de ellas son como conocidas porque están enmarcadas o pertenecen a estas colecciones de los cuentos clásicos sobre todo europeos como les decía Caperucita Roja que de hecho es una historia francesa y que de las primeras versiones la escribió Perrault bueno no sé cómo se pronuncia en francés pero Perrault se escribe en español y que quien por cierto escribió una colección de cuentos que se llama Los cuentos de mamá ganso ya traducido al español hay otras historias como les digo clásicas déjenme ver acá mis apuntes La Bella y la Bestia este sí nombre es El País hay otro rápido solamente lo voy a mencionar que se llama El Rey Rana porque hay un es que este del Rey Rana es como muy específico porque trata de una de una princesa que va a buscar una pelotita de oro que se le pierda en el estanque y luego la ranita que anda por ahí rondando le dice yo te ayudo a rescatar tu pelotita pero si tú después me ayudas y me invitas a cenar a tu casa que en realidad es el palacio la niña le dice que sí la ranita saca la pelotita pero este ya cuando se la entrega sale corriendo y ya después para no hacer larga la historia resulta que la ranita va a tocar al palacio cuando todos se están comiendo ahí incluido el Rey y aunque al principio no le abren la puerta y después llega la rana y le dice al papá Rey es un cuento de odas por eso la ranita le dice al Rey es que su hija me prometió tal y tal cosa le cuenta lo de la pelotita y no cumplió y el Rey además imponiéndose como la ley y de hecho así lo puedes encontrar en algunos artículos que están examinando este cuento o este tipo de historias el papá le dice a la princesa ah no pues ahora le cumples a la ranita entonces lo que pasa lo que sucede a continuación es que la ranita se queda a dormir o sea en el mismo cuarto y en la misma casa de la princesa y resulta que hay diferentes versiones pero de manera general lo que ocurre es que están ahí como hablando o peleando no sé y en algún momento determinado la princesa toma a la rana la estrella la avienta contra la pared y en ese momento el príncipe te voy a decir no la rana se convierte en un príncipe y este pasan dos tres cosas más ahí es que estaba gritando como ahí fue el vecino y este pasan dos tres cosas más y este y se casan ¿no? pero este pero como puedes darte cuenta en este caso pues el hechizo como te estaba comentando es de que en efecto el príncipe tenía como una condición determinada que solamente mediante la imposición de la ley digamos que en este caso es la petición que le hace el padre a la princesa o el hecho de decirle que tiene que cumplir su palabra es lo que permite finalmente que este hechizo se rompa y la ranita que estaba hechizada creo que ya se fueron la ranita que estaba hechizada pues como vuelva a ser lo que era antes ¿no? es decir como desde otro punto de vista más allá de este tema que incluye desde luego algo sexual estaremos hablando como algo de que bonfrance mariluise bonfrance que era una alumna de jung llamaba el ahorita se me fue el nombre la redención en los cuentos de hadas ¿no? y que muchas veces tiene que ver con este tipo de hechizos no siempre sexual pero si con una cierta condición que a los humanos a las personas los tienen como como bajo ciertas circunstancias y solamente mediante cierto proceso es que toda esta situación se puede revertir ¿no? insisto pero ese es mariluise bonfrance que es un enfoque junguiano desde la psicología pero este en el caso de lo que vamos a estar hablando el día de hoy se incluye o de lo que yo conozco más tiene que ver con un enfoque más bien como psicoanalítico ¿no? que está más orientado como al tema de la energía más como encaminada por el lado de lo sexual como una energía primigenia que a partir de la cual va tomando distintos caminos ¿no? que es una como freudiana que otro día estaremos platicando pero bueno volviendo como les decía al tema de la ranita esta interpretación la da la da este enfoque freudiano este enfoque clásico de psicoanálisis y hay déjenme acá revisar mis apuntes hay algunos otros cuentos como la bella y la bestia que tienen esta misma interpretación les digo sobre todo del lado freudiano porque hay otras interpretaciones otros enfoques como jungianos como les decía para más referencias pueden consultar este libro de las mujeres que corren con los lobos a donde hay una un comentario de otra que es alumna de Jung ya no directamente pero si viene como desde esa línea de trabajo a donde se habla más bien como del depredador natural de la psique como un tipo maligno una especie de sombra colectiva que que te devora si no pones como atención a determinadas señales bueno déjame hacer mi recuento llevamos entonces el rey rana que pertenece a este ciclo del animal novio llevamos la bella y la bestia y ahora sí volviendo o retomando al tema de caperucita como todos sabemos el cuento más o menos trata acerca de de una niña que sale al bosque y que tiene la petición de la madre digo que tiene el mandado de la mamá que tiene que irle a llevar una canasta con comida a su abuelita y la mamá lo que le dice más o menos es como no te entretengas en el bosque tú vete directo para allá y pues nada más le tienes que entregar la canasta que dependiendo de las versiones pues tiene como vino o comida o algo así sabemos que en el camino se encuentra con el lobo que este ya cuando está platicando con él le le hacen ahí como una especie como como de apuesta de ver quién llega primero a la casa de la abuelita y este el lobo en efecto llega primero se come a la abuelita y ya cuando caperucita llega a la casa de aquella pues resulta que más bien el lobo ya se la comió ahí con con determinados engaños igual como sucede con ella al final llega un leñador o un cazador dependiendo de la versión que estaría por supuesto como representando a la ley ya como habíamos dicho en el caso del rey rana acá igual este leñador o cazador viene a representar como esta energía masculina que debemos recordar que no es una persona necesariamente sino es una energía o sea que puede estar como manejada tanto por un hombre o como por una mujer que también otro día estaremos platicando de eso pero bueno en este cuento específico de caperucita roja lo que vemos lo que tenemos es que este lobo pues en realidad o sea como dentro del historio pues es un animal que habla pero lo que tenemos en realidad es que este lobo como nos dice Bedelham en este libro del psicoanálisis de los cuentos de hadas este lobo en realidad pues es como ya o sea no te da como un dato preciso no te da una información precisa pero puede ser o sea desde un muchacho o sea como no sé 22, 23, 24 años hasta un hombre ya más grande que en realidad lo que quiere es comerse caperucita pero en este sentido dentro de la metáfora como lobo sino la quiere como incorporar incorporar sexualmente a su vida y eso es de lo que van a estar hablando toda esta serie de cuentos del ciclo animal novio que insisto está teorizado ahí desde Bruno Bedelheim y es importante recordar esto que hay muchos otros enfoques hay muchas otras teorías al respecto de este tipo de cuentos pero desde este enfoque en específico es de lo que se va a tratar de este acercamiento sexual que puede haber por distintas circunstancias entre una mujer joven como en el caso de caperucita roja o una mujer en general con un hombre y lo que estaría representando este tipo de relación y este tipo de acercamientos que vienen paulatinamente a romper el hechizo es que de manera general lo que se habla o lo que se está interpretando ahí es que es el hecho de relacionarse humanamente con el hombre o con el otro lo que va a romper el hechizo lo que va a hacer que la mujer deje de ver al otro como animal que en efecto insisto hombres y mujeres somos animales hay una parte biológica de la cual no nos podemos desprender sin embargo el hecho de darle el trato humano al otro de acercarnos insisto como en los cuentos es lo que va a ir como difuminando o va a estar como atenuando esta situación no para quitarlo o desprenderla sino como para integrarla o darle otro toque que es lo mental y lo emocional porque en lo conductor pues hay cosas así que siguen y van a seguir siendo animales entonces como les digo más o menos como de eso estaría tratando el ciclo animal novio pero en el caso específico de caperucita roja la interpretación que da Bedeheim es sobre la caperuza la caperucita roja es decir la prenda roja es una metáfora o un símbolo de la menstruación por eso a mí me parece que particularmente es uno de los puntos que ha trascendido como durante distintos tiempos y en distintos lugares porque finalmente tiene como ese motivo arquetípico incluso como el paso de la niña a la mujer y que está marcado ahí con el acercamiento de un hombre que se la quiere comer ya dijimos en qué sentido o que se quiere acercar a ella o que incluso más allá como del propio libro que a veces son situaciones que se dan de chicas así con el digo ya trasladado como cosas de la realidad con el profesor el primo el amigo no sé pero otra de las cosas que nos está señalando es ahí como el cuidado como digo ya no soy papá pero sí quizás como padre como madre incluso para el propio adulto hombre en este caso como de mejor tener cuidado ahí porque en efecto estas estas caperucitas no son o sea sí es cierto que ya no son niñas pero tampoco son mujeres o sea como en la práctica podríamos estar hablando como de niñas de 15 16 años que en efecto o sea no están ya niñas pero pues tampoco son mujeres están como en esa etapa media en ese proceso de convertirse en mujeres son como más bien como una especie como metafóricamente de crisálidas es algo que todavía no está listo para decirlo de manera concreta y bueno como les digo más o menos más o menos este es como el simbolismo que está ahí insertado en caperucita roja y que fue el motivo o el pretexto para hablar de algunas otras historias más entre ellas bueno ya mencioné algunos cuentos clásicos como les iba diciendo este la vella y la bestia en la que ya no voy a tener tanto el rey rana del que ya hizo también hay como una pequeña reseña de manera muy rápida y ya también comenté algunas cosas la misma caperucita pero a mí algo que me ha interesado como de manera especial es como todos estos o muchos de estos motivos arquetípicos que vienen explicados comentados analizados y demás en libros como este del psicoanálisis de los cuentos de hadas van a encontrar fíjate es un libro realmente yo no creo que sea como literatura como arte a mí me parece que es una novela una novela y o sea no tiene ninguna pretensión artística y pues hay que decirlo así no es como una novela o sea lo hizo una escritora no un artista también para irnos como para ir ubicando cosas para confundir categorías para confundir como este pues cosas pues y que independientemente como de esta onda comercial de que se acabaron la película y todo esto que la película yo no la vi completa en el libro si viene un capítulo te digo porque ni siquiera me acuerdo si lo leí completo la verdad creo que si no 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 me acuerdo pero si hay por ahí un capítulo en donde esta muchacha Bella se queda a dormir con Edward se quedan a dormir en el mismo cuarto se quedan en el cuarto de ella y este resulta no sé si él se acomoda ahí en el petate en el sillón pero pues a un lado de la cama recordando también que son adolescentes finalmente no pasa nada que es lo que se cuenta ahí y creo que no se debe entender otra cosa o sea como realmente no pasa nada no pasa ninguna otra cosa pero a mí ese capítulo o esa parte del capítulo me llamó la atención porque como les decía precisamente en el caso del rey rana les había yo dicho hace rato que que la ranita llegaba digo regresando un poco ese cuento que la ranita llegaba al palacio y le decía al rey lo que estaba pasando con la niña con la pelotilla y demás y que luego este le pedía a la hija pues ahora te quedas a dormir con la rana pero fíjate y ahorita porque más bien lo tengo un poco como de memoria o sea no me acuerdo exactamente si este si hubo como dos o tres noches o sea que no pasó nada como en el cuarto como en el cuarto de ella o sea pero si hay una situación digamos que va como retardando este momento en el que ella avienta a la rana contra la pared o sea no pasa como de inmediato no o sea no no insisto no me acuerdo y como específicamente tendría que regresar a revisar mis apuntes cosa que no voy a hacer porque también ahí están los artículos pueden buscarlos como el rey rana o el príncipe rana este análisis o psicoanálisis de los cuentos de hadas el rey rana algo así y ahí viene ya como vendrá eso seguramente pero de lo que sí recuerdo bien de memoria es esto hay alguna situación que se atrasa y que está interpretada como el hecho de no concretar las cosas como el hecho de ir como 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 retrasando o este sí el hecho como de ir retrasando postergando y que tiene que ver como emocionalmente o sea sí con la postergación o procrastinación pero emocionalmente tiene que ver con un miedo al sexo eso es lo que se interpreta insisto desde este enfoque del psicoanálisis de los cuentos de hadas o sea el hecho de que no se concrete como esta relación sexual bueno que en el cuento aparece como una metáfora es como un miedo al sexo y que volviendo al tema de Eduard y de Bella en el libro de crepúsculo que insisto no es un obra de arte sino nada más una novela ahí aparece ese motivo y que está como muy muy bien explicado narrativamente nada más quisiera dejarlo así pero a mí lo que me llama la atención insisto es como estos motivos aparecen como de manera continua dentro de las historias más allá de los tiempos y de los espacios y que si bien es una cosa por ejemplo que lo mencionó Bedelheim así es algo que aborda Jung en el tema de los arquetipos ahorita ya no me voy a meter tanto como a comparar estas dos visiones que de hecho son complementarias o sea no se pelean lo freudiano y lo junguiano bueno y todo lo que se desprende de cada una de ellas pero insisto o sea podremos decir arquetípicamente desde Jung desde Har Jung que se trata de un arquetipo y que como puedes notarlo pues ahí está o sea si tú revisas te digo la historia del rey rano del príncipe rana y lo sometes ahí como a una comparación incluso como en una tablita con el tema de Crepúsculo vas a encontrar que es la misma cosa con lo cual podemos como afirmar que en efecto estas estos temas arquetípicos estas situaciones que se van repitiendo dentro de las historias independientemente de los lugares y de los tiempos tienen que ver más bien como con productos naturales mentales que ya están ahí dentro de nosotros como seres humanos y que ya dependiendo como de la formación del momento histórico e incluso como del estilo y de las herramientas propias del escritor este pues va como tomando determinada forma que en el caso de acá pues fue una historia de vampiros y que te digo a mí estas cosas me parecen como muy interesantes otra ya ya este estoy un poco cansado del día de hoy pero tenía que hacer esto otra otra de las de las referencias actuales o contemporáneas a donde aparece este motivo del ciclo animal novio es en la forma del agua ¿no? de Guillermo del Toro la película para los que no la han visto o si la han visto recordarán más o menos que trata sobre un hay unos científicos que se van por ahí al Amazonas y atrapan una especie ahí como de humanoide reptiloide una cosa así o sea porque si si tiene forma humana pero también es una especie como de reptil al mismo tiempo y el caso es que lo llevan fíjate yo no me acuerdo ni a qué país pero pues lo llevan o sea es que no me acuerdo si es Rusia o Estados Unidos no me acuerdo la verdad pero le llevan a una especie como a un laboratorio que de hecho está como dentro de una base militar o sí o algo así y una de las señoras de la bueno de las en realidad es una muchacha pero bueno una de las señoras de la limpieza ahí al paso del tiempo teniendo contacto humano digamos con él que era lo que te comentaba de los cuentos anteriores teniendo contacto con él pues se da cuenta de que pues de que no es como tan animal y bueno al final de todo esto o sea como después te digo de estar conviviendo con él pues como a señas más bien y ahí como con ruidos y cosas así con ruidos señales no sé resulta que ella junto por ahí con una o dos personas más lo sacan y lo llevan a la casa del este cuate que era es que tampoco me acuerdo ya tiene rato que la vi pero era como como amigo de esta muchacha y que era un señor ya más grande y demás al final terminan liberándolo no me acuerdo si matan como a uno de los soldados también que era el encargado de ahí o matan al señor este al amigo de ella o ella o sea no me acuerdo porque ya tiene rato y de repente uno no puede estar como reteniendo toda la información pero este pero a él creo que si lo liberan si lo liberan y se va sin embargo como dentro de toda esta trama en realidad lo que quería decirte a luz de lo que estamos comentando el día de hoy es que pues ahí aparece nuevamente este motivo del ciclo animal novio y te digo es impresionante como está como actualizado o reactualizado o sea si te das cuenta el motivo es exactamente el mismo y como te decía en la mayoría de las ocasiones el hombre es el que se ve como hechizado o que tiene una circunstancia de animal determinado que te digo en este caso es un reptil que en las otras historias como podemos darnos cuenta pues es un lobo en la villa y la bestia pues es una bestia en el príncipe rana es una rana o sea coincidencia como cosa muy inteligente hasta los títulos salen ahí este que tipo de animales en el caso de crepúsculo bueno sabemos que es un vampiro pero si te das cuenta pues todos están cortados por la misma tijera no y que dicho esto dicho esto de cortados por la misma tijera una de las cosas que también quería yo como comentar acá y que de hecho he estado pensando como en distintos momentos es como el hecho de que de que estas cosas como te digo no aparecen pueden quizás quizás tienen que ver con una parte con tradición literaria o sea seguramente por ejemplo Guillermo del Toro habrá leído este tipo de historias de hecho no me acuerdo si esta de la forma de la huesta basada porque si también por ahí leí algún artículo más está basada como en otra película anterior así como ya de como de unos añitos atrás y como que él ahí tomó un motivo y lo actualizó algo así no me acuerdo pero como te digo evidentemente algo tendrá que ver la tradición literaria o la tradición de cine o de o de distintas historias o sea sin duda no digo que no o sea seguramente es así pero a mí lo que me sorprende más como digamos como como creador es la manera espontánea que es más bien como la parte que quería llegar o sea no solamente considerar como lo teórico o lo técnico sino la parte espontánea que te digo es algo que podríamos explicar un poco más y de la cual hablaremos en otro momento que es lo que comentan estos enfoques yunguianos esta onda de los arquetipos y como de manera espontánea nos vamos nosotros conectando o vamos reavivando en nosotros estos motivos estos modelos de comportamiento mental emocional y conductual y que insisto son la cuestión de por qué se presentan en distintas épocas regiones y demás como de manera casi idéntica salvo por su forma externa pero que en esencia siguen siendo básicamente lo mismo que insisto que esos son los arquetipos pero que desde la perspectiva del día de hoy que estamos hablando un poco más propiamente psicoanáltico más freudiana pues tiene que ver solo con esto como con un tema que tiene determinadas características bueno como te iba diciendo a mí me sorprende esta onda esta onda espontánea que ya comenté que es algo más yunguiano y en ese sentido para ir terminando hace tiempo trataré de resumirlo hace tiempo en algún taller literario de estos donde uno lleva sus cuentos a revisar y demás una compañera llevó un cuento precisamente de una chica así de una muchacha joven y sí creo que hasta le ponía ahí en la historia como de 15 16 años y que tenía un chorrojo y también como andaba como buscándose un novio o una cosa así de ese tipo y sí los demás pues como no están digo no presumiré nada pero si no están como entrenados o quizás no tenían lecturas yo sí por lo que sea digo yo no sé todo pero si en ese momento yo sí dije ah mira como este chorrojo que pues sí o sea no es como precisamente la perusa pero si está como en la zona ahí este pues como sexual pues no y este y la historia más o menos trataba de eso de una niña que tenía un chorrojo y creo que lo perdía o una cosa así pero había una serie de elementos que a mí me hicieron pensar que estaba como enmarcado dentro de este modelo o sea si es narrativo pero también es psicológico no e incluso emocional pero lo que intento decir con todo esto insisto es que que cuando estos motivos se presenten si bien el día de hoy estamos hablando de manera específica como de este tema me gustaría solo como aparentes añadir que que cuando nos conectamos con todos estos motivos o sea si es importante como dejarlos que fluyan como escritores no dejarlos que fluyan pero añadir no o sea como nuestra nuestra parte técnica nuestra parte poética y otra de las cosas que como a mí en lo particular me ha servido y no sé si le puede servir a alguien más es que cuando yo llego a conectarme o sea yo no he escrito algo así pero si con otras cosas me ha pasado que cuando uno uno llega a conectarse con estas cosas la importancia digamos como de tener estos modelos este o cualquier otro sobre cualquier otro tema insisto a mí en lo particular para mí y no sé si puede ser para los demás creo que lo importante es que que estos referentes puedan ser eso cumplir esa función de referentes y decir ah mira si voy bien porque de repente uno se pierde y tiene la duda o dice así como oye esto si es no será y a veces el hecho de saber que ya existe que alguien más lo ha trabajado ese solo hecho que parece como tan simple puede ser como nuestra búrgula para decir ah mira si voy bien y lo voy a dejar así como está que de repente ese es una como de las motivos importantes dentro de tradición literaria que hay algunas cosas que de repente parece no tener lógica no parece tener sentido y ciertamente es hasta que las terminamos hasta que le ponemos el punto final a nuestras historias además de las obvias correcciones es que esto puede tener como un valor especial no creo que ya no voy a tener tanto como en esta parte de de lo intuitivo de lo de lo espontáneo porque quizás ya pertenece como a otro tipo de plática para otro día pero si por lo menos dejarlo claro el día de hoy no que insisto estos son modelos que nos pueden servir como guía como guía o para confirmar cosas que cuando nosotros estamos trabajando de manera espontánea podamos dejarlas así y confirmar que vamos por el camino correcto creo que lo he dicho de la manera creo que lo he dicho bien que era una de las cosas que insisto a mí de repente me interesa a Dios que nos gusta enseñar me gusta como compartir eso estas dudas internas estos vacíos en cuanto a la creación de iré bien voy bien no voy bien me voy por aquí por donde me voy a mí me parece que todo este tipo de modelos son fundamentales insisto para ir confirmando que las cosas que vamos haciendo más allá de lo técnico que eso se resuelve en otros lados o sea en talleres de narrativa de creación literaria y demás o con tu escritor favorito con quien revisa estas historias que por lo menos en un primer momento insisto nosotros podamos tener esa certeza de como te digo saber de que vamos bien y a partir de allí ya empezar a ordenar todo lo demás toda la parte técnica de si le pongo tal palabra si lo divido en tantos párrafos si le pongo la coma aquí o allá esa parte técnica siempre siempre tiene arreglo esto también tiene que ver con un proceso insisto de corrección y que llega y que valga la redundancia llega hasta el corrector de estilo pero esta parte teórica insisto de los enfoques de saber si vamos para aquí para allá si estamos en el norte en el sureste este occidente o demás me parece que es fundamental como para toda la cuestión de la creación literaria por eso siempre trato de resaltarlo porque insisto las correcciones uno las puede ir acomodando pero ese tema esta visión del mundo sobre lo que estamos escribiendo y sobre lo que vamos a dejar finalmente escrito en este papel eso es como insustituible como eso no te lo puede hacer un corrector de estilo así como voy a ver aquí el verbo lo colocaste en singular y el predicar lo colocaste en plural o sea como déjalo los dos en singular o los dos en plural o aquí va punto y seguido aquí va punto y aparte no aquí mira te falta una coma esto lleva entonces eso eso lo hace el corrector pero insisto de tener una visión del mundo y dejarla plasmada dentro de tu escrito eso pues no lo hacen los demás eso realmente lo hace el artista y sobre todo el escritor quiero decir al revés lo hace el escritor pero sobre todo el artista que también es una cosa que también estaremos platicando otro día esta diferencia entre escritor y artista que hoy la hemos como esbozado un poco pero solo también para ya no quedarme con esto aquí diré rápidamente que el escritor es el que el que escribe y que le puede dar cualquier tipo de formato a un texto como no necesariamente el que esté escribiendo una novela es un artista o sea Pablo Puebla es escritor Marta Alicia Chávez es escritora muy buena psicóloga por cierto Javier Pedro es escritor dos novelas padres que me acabo de leer de él bueno ya tiene un ratito pero es escritor y de repente también hay no se tiene como bien clara esa diferencia entre artista y escritor entonces el artista está buscando como siempre este punto de vista particular acerca del mundo para dejarlo plasmado ahí y toda la parte técnica más bien está al servicio de todo esto no al revés el escritor toma un formato para comunicar un mensaje el artista tiene una visión del mundo y por medio del formato la acomoda pero bueno vamos a dejarlo hasta ahí porque ya me estoy yendo yo con otros temas y bueno otro día como les digo estaremos hablando más de esa diferencia entre escritor y artista estaremos hablando ya no me dio tiempo de hablar de lo de Alberto Rol Sánchez de los jardines secretos de Mogador yo creo que otro día lo vamos a hacer porque si no me sigo contando con esto eternamente y no termino nunca así que bueno nos estaremos viendo otro día en otro momento con más temas sobre literatura creación literaria y demás nos vemos gracias gracias gracias